Han pasado más de seis meses desde que el volcán de fuego desató su furia en Guatemala. Tras su erupción del 3 de junio de 2018, murieron unas 300 personas y desaparecieron otras 500. Miles más fueron desplazados perdiendo sus hogares. El gobierno guatemalteco construye en la finca de la industria Departamento de Escuintla el proyecto de construcción de mil casas para los damnificados, denominado La Dignidad, iniciado en noviembre pasado. Cada solución habitacional reúne las condiciones para albergar a una familia integrada por cinco personas y en mejores condiciones, financiadas por el Fondo Social de Solidaridad. Cada vivienda tendrá un área de entre 42 y 48 metros cuadrados, con una estructura de mampostería reforzada o muros de concreto. El gobierno le está dando pisto, y si le está dando el pedacito de casa, pues conformarse, ¿verdad? Mire, a mí solo la casa, porque el dinero, en realidad, a mí no me ha salido. La urbanización se encuentra en el kilómetro 58 de la carretera Puerto San José, en el Pacífico guatemalteco, y contará con un sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, energía eléctrica, planta de tratamiento, seguridad, jardinería, caseta de vigilancia y puesto de salud, entre otros servicios. La obra comprende cuatro fases y en cada una se edificarán 250 viviendas, las cuales se construirán en un área aproximada de 38 manzanas, que pertenecían a los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de la Defensa Nacional. El proyecto La Dignidad es la única esperanza para cientos de personas que han permanecido más de medio año en albergues temporales de madera, después de la tragedia. Con información de la Oficina en Ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.